El general derramaba sabiduría aunque a veces no lo comprendíamos. Uno de los temas que lo obsesionaban era el cuidado de la naturaleza. En el último siglo, escribía Perón, se han exterminado cerca de 200 especies animales terrestres. Se han saqueado continentes enteros, convertidos ríos y mares en basurales y ahora ha erigido una civilización del automóvil que contamina las ciudades. Es necesario y urgente una revolución mental en los hombres, especialmente en los dirigentes de los países industrializados. Revolución mental, dice, implica comprender que el hombre no puede reemplazar a la naturaleza en el ciclo biológico. Necesitamos un hombre mentalmente nuevo en un mundo físicamente nuevo. Es increíble. Esto parece escrito hoy y tiene 40 años este texto. Bueno, creo. ¡Gracias!